Sobre las nubes, parece un volcán aquel Es presiva para YouTube Bienvenidos a los peñascos de Dios No me había tocado venir por acá Por aquí Es algo muy bonito Y hace frío Si, hace frío Está bonito el clima oye Rampa de frenado a un kilómetro Ya me imagino Cómo cambia el clima con la altura Rampa de frenado a un kilómetro Ahí me dicen que hay muchos espejos Muchos En las huertitas Que tienen tanquecitos Y acá arriba se ve así Un espejo Ya me imagino Se ve muy bonito Y eso que Como se ve ahorita Esto fue acá No se ve 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 Para que puedan aprender inglés Aprovechen el año Aprovechen este La promoción que les estoy dando Antes de finalizar el año Y aprenden De alguna forma Gracias por ver el video.